Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias lo último de Leo Messi y una gran noticia sobre Ousmane Dembélé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y es que Ricky Puig, una de las mayores promesas del FC Barcelona de la historia que no puede estar siendo más defenestrado, que es uno de los grandes talentos de la Masía, un jugador de esos que crecen en las categorías inferiores mamando la idiosincrasia y el estilo de juego del club, pero que por H o por B siempre se ve obligado a salir o a quedarse sin minutos. Lo que está claro es que para su carrera deportiva la peor decisión que podría tomar Ricky es quedarse en Can Barça, un equipo que como casi todos tratará de incorporar refuerzos en el mercado invernal, pero todos los fichajes del FC Barcelona no mejorarán las prestaciones que el canterano culé ya ha demostrado en las pocas oportunidades que ha recibido. La falta de oportunidades de Ernesto Valverde ya le acercó peligrosamente a la rampa de salida. Ahora con Ronald Koeman ya parece una circunstancia de no retorno, tras el encontronazo que ambos tuvieron en el último encuentro. Desde el primer entrenamiento a las órdenes del director técnico neerlandés, Koeman parece tener entre Ceja y Ceja a Rekipuch por el que suspiran la mayoría de equipos de la Liga Santander a la hora de reforzar su centro del campo. Calidad a último, pase, velocidad y capacidad de desborde en un volante que ha sido de las caras más positivas de este dubitativo Barcelona en el comienzo de temporada, pero que ni eso parece suficiente para que de una vez por todas se apueste por su figura para centro del campo del primer equipo blaurana. Por tanto chicos, veremos qué pasa con Rekipuch en este próximo mercado invernal. Vamos a hablar ahora del 11 del año según FIFA Pro. Y es que los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara y el argentino Leo Messi figuran en el 11 del año FIFA Pro FIFA, anunciado durante la gala de Best, celebrada de forma virtual desde Zurich. El 11 elegido por los futbolistas de todo el mundo está integrado por Alison Becker del Liverpool en portería, con Alexander Arnold también de los Reds, Virgil van Dijk también del Liverpool, Ramos y Davis del Bayern de Múnich, Joshua Kimmich del Bayern de Múnich en el centro del campo junto a Kevin de Bruyne del City y Thiago del Bayern de Múnich la temporada pasada y esta parte final del año con el Liverpool, Leo Messi arriba junto con Lewandowski y Cristiano Ronaldo. Una de las claves es la de mantener siempre la ambición, la ilusión y ese hambre de ganar, que pese a haber ganado mucho en mi carrera sigo manteniendo. Esto es lo que ha dicho Ramos. Por otro lado, añadió lo siguiente. Me gusta resetearme todos los años y empezar de cero. Me gusta soñar, buscar objetivos nuevos para seguir ampliando mi palmarés y mejorando como jugador. Apuntó el capitán del Madrid que agradeció el apoyo de sus compañeros de equipo y de la selección por entender que son fundamentales para alcanzar este tipo de reconocimientos. Con respecto a la edición anterior, son cinco los jugadores que repitieron en la formación. Alisson, Van Dijk, el mismo Ramos, Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Lewandowski fue una de las grandes novedades ya que el polaco sustituyó Mbappé y era uno de los favoritos para lograr el premio al mejor jugador. Por tanto, este es el once elegido. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. ¿Estáis de acuerdo con este once que ha elegido FIFA Pro? Vamos a analizar ahora, chicos, lo que es la gala de los premios de Best y es que Messi finalmente se ha quedado sin el título. La enorme temporada de Robert Lewandowski con el Bayern de Múnich, tanto a nivel individual como colectivo. Equipo con el que ganó, recordemos, Champions League, además de Liga y Copa Alemanas, le convertían claro favorito para el premio de Best como mejor jugador de la FIFA en 2020. No hubo sorpresas. El polaco se llevó el premio por delante de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, los otros aspirantes. Al final se impuso la lógica y se llevó el de Best, un delantero que con sus goles guió al Bayern de Múnich para ganarlo todo. Mientras que Leo Messi se quedó sin títulos colectivos y Cristiano Ronaldo solamente tuvo éxito en Italia. Robert Lewandowski se mostró feliz por el premio y comentó, gracias a mis compañeros, a mis entrenadores, a todo el equipo, lo mejor de la temporada ha sido ganar la Champions League. En el premio de Best femenino, Lucy Brown, exjugadora del Olympique de Lyon, actualmente en el Manchester City se impuso a Pernil Harder y a Wendy Renard. Como mejor entrenador fue nombrado Jurgen Klopp del Liverpool, se impuso a Marcelo Bielsa del Leeds y a Flick del Bayern de Múnich. Y Klopp comentó lo siguiente, estoy en shock, tenía mucho respeto a los otros nominados. Gracias a mis jugadores, tengo que agradecer a todos mis ayudantes lo que hemos hecho en los últimos años, ha sido increíble. No puedo explicar lo que significa que no haya público, recordamos cómo sonaba el estadio cuando habían aficionados, ha sido muy intenso, mi equipo lo ha hecho muy bien. Por su parte, el premio al mejor portero se lo llevó Manuel Neuer del Bayern de Múnich, que quedó por delante de Alisson Becker del Liverpool y de Jano Black del Atlético de Madrid. Comentó el germano lo siguiente, muchas gracias, ha sido uno de los mejores años de mi carrera, ha sido increíble lo que hemos hecho. Nuestro equipo ha tenido una gran mentalidad, estábamos muy motivados. Por otra parte, se llevaron premios también Sara Boudadi, mejor portera, Son Ewen Min, premio Puskas al mejor gol, Sarina Beckman, mejor entrenadora y Mati Agnese, premio Fair Play. Por tanto, finalmente Messi se ha quedado sin el galardón y es que la mala temporada del Barcelona le ha pasado factura, al contrario que a Robert Lewandowski, que además de haber hecho muchos goles, que además de haber tenido un rendimiento espectacular en cuanto a goles, le ha acompañado también el equipo ganándolo absolutamente todo este año. Vamos ahora a hablar de esta siguiente noticia y es que hay dos jugadores que han destacado en estos últimos partidos, los dos centrales de la cantera, tanto Araujo como también Óscar Mingueza. Y es que el duelo frente a la Real Sociedad, al margen de acabar con un triunfo vital para las aspiraciones ligeras del Barça, significó el debut de la dupla Araujo Mingueza en el eje de la zaga de conjunta azulgrana. El uruguayo y el español, que ya habían jugado varios minutos con el primer equipo por separado, se estrenaron como pareja de centrales y en líneas generales dieron la talla ante el que era el líder de la primera división. Ambos zagueros se mostraron seguros y tuvieron mucho trabajo en una segunda parte en la que el Barça sufrió de lo lindo. Por fortuna su buen hacer garantizó la victoria, algo a lo que ya estaban habituados en el filial. Y es que tanto Araujo como Mingueza compartieron el eje de la defensa del Barcelona B hasta en 10 ocasiones, con unos registros globales de lo más convincentes. 6 triunfos, 3 empates, solo una derrota. La misma tal y como recuerda As llegó ante el español B en el primer choque que ambos jugaron juntos. Desde entonces la joven pareja azulgrana no sabe lo que es perder, por tanto chicos buena compenetración de estos dos canteranos que ayer dieron el salto al primer equipo haciendo un gran partido contra el líder de la competición, la Real Sociedad. Vamos a acabar hablando chicos de Ousmane Dembélé. Y es que Ronald Koeman está muy cerca de recuperar a Dembélé que está en el dique seco desde que se lesionó el partido de liga contra el Cádiz. Un duelo que por cierto los azulgranas perdieron por 2 a 1 en el Ramón de Carranza. En ese partido se le diagnosticó una elongación en los isquiotibiales y un tiempo de baja máximo de 3 semanas que se cumplirán en apenas unos días. En la sesión de entrenamiento de este jueves, posterior a la victoria del Barcelona contra la Real Sociedad, Dembélé ha empezado a tocar balón junto a sus compañeros en el campo Tito Villanova de la Ciudad Deportiva. El extremo francés es una pieza importante para Ronald Koeman y que la fecha de su recuperación se acerque es una gran noticia para el técnico holandés. En el actual escenario, Dembélé tiene muy complicado llegar a tiempo para jugar contra el Valencia este próximo sábado pero sí podría estar a punto para el siguiente compromiso liguero de los culés que será el martes de la próxima semana contra el Real Valladolid en Pucela. La evolución del extremo francés marcará si llega a tiempo para este partido o si vuelve el 29 de diciembre contra el Eibar. Hay que recordar que Dembélé estaba mostrando un extraordinario rendimiento antes de su lesión. El Mosquito se estaba desempeñando a la perfección por las bandas y su desborde y capacidad para pegarle al balón con cualquiera de las dos piernas estaba siendo un elemento diferencial para el ataque de los de Ronald Koeman especialmente después de la lesión de Ansu Fati. Uno de los grandes obstáculos que ha tenido Ronald Koeman en el inicio de su etapa como entrenador del Barcelona han sido las lesiones. Jugadores como Ronald Araujo, Philippe Coutinho o el propio Dembélé han caído por problemas musculares aunque sin lugar a dudas la peor parte se la han llevado Gerard Piqué, Ansu Fati y Sergi Roberto con las lesiones de meses de duración. La caída de titulares indiscutibles para Ronald Koeman ha obligado al entrenador holandés a reinventar el once titular con futbolistas como Óscar Mingueza o Martin Bradwhite que a principio de temporada nadie esperaba que tuviesen protagonismo que se han ganado a día de hoy. Todo ello a la espera que en enero puedan llegar fichajes como Memphis Depay o Eric García. Por tanto chicos, muy buenas noticias para el Barcelona. La recuperación de Ousmane Dembélé. Vamos a ver finalmente cuál es el partido en el que va a reaparecer el francés. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!